Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Bueno, hoy 18 de junio, estamos en el año Los 15 años de Alejandra Esta Serenata te la ofrecen tus padres con mucho cariño Disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase Calma La música La música Toda la música La música La música Un kuno Negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos diles que sí Pero no les digas cuánto así me dijiste a mí, por eso vivo pelando Y el aplauso para Alejandra que se escuche Bueno, de nuevo el aplauso para Alejandra que se escuche Bueno, Alejandra, un feliz cumpleaños Se acerenata con mucho cariño de parte de tus padres en tus quince ¿Alguno quiere regalarle algunas palabritas? ¿Papá? ¿Unas palabritas para ella? No, pues que en este día pues quiero bendecir a Alejandra como papá Que yo estoy muy orgulloso de ella, de la persona que es ella De la persona que Dios me ha dado Que hoy gracias a Dios por mí Porque es mi hija, porque sé qué clase de persona es Y que solo le pido a Dios que siempre acompañe cada uno de sus pasos Y que la amo con todo mi corazón Bueno, vamos a invitar a todas las personitas que están aquí que pasen a este ladito Por favor, para que el mariachi se ubique ahí ¿Qué sigue el mariachi? Falta uno, falta uno Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños Y los compañeros nos acompañan con las palmitas Dice Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños Que Dios cumpla feliz, que nos venga a cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año 100. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y la huya me da de pata la huya. Vamos a donar una canción, levantemos, vamos a vestir con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor cómo te apelicinamos. Y que sigamos leyendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada de la vida te faltará. Que Dios cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Que Dios cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Porque yo, de mi parte, también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más. ¡Un abrazo! Bueno, invitamos a los papitos para que la abracen bien fuerte con la siguiente canción. De parte de ellos, esto dice, Mi Niña Bonita. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar el novísimo. Y cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego les dan ser una niña, un capullito de flor. Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es aleja bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llego a querer. Si un día se casan, si un día se casan, mi niña, vestida de blanco arminio. Si un día se casan, si un día se casan, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa. Un aplauso, y continuamos. ¡Ayeco, para siempre! ¡Buenos hijos, condiciones unidades para ti, Alejandra, de parte de tus papitas! Este dice, Ayeco, para el que le dije, un aplauso para ella. ¡Bravo! 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 Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente Tendrá que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo no sé cómo explicarte El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ingenio Toma mi mano con fuerza Bueno, buenas noches para todos En este día pues quiero desearle a Alejandra Que de ahora en adelante Pues todos sus sueños se cumplan Que solo vengan bendiciones para su vida Y que un muy feliz cumpleaños ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para Tatiana Y seguimos de canciones bonitas Para ti Y esto es un homenaje Mucho cariño de parte del mariachi Y dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y yo sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Con las palabras mi verso rima o prosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso a gastar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa Y la vida a ti te voy a ganar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que se vi Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso Un aplauso bonito Bueno y continuamos con esto que dice Quince primaveras Y un fuerte aplauso para Alejandra Será tal vez tu día más deseado Una ilusión Un sueño Que tú has amado Que sentirás una mujer y una estrellas Y en este día vivirás de fristada Estrenarás tu juventud con esto Y te abrazar Y te abrazarás el juventud con esto Y te abrazarás el juventud con esto Y bailarás el juventud con esto Y te miras Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras Tienes que cumplir ¡Las palmas! Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir Fuerte el aplauso para ella Bueno y nos van a acompañar todos con las palmitas Vamos con el show de mariachi Dice así Estás tocando muy lindo Palmitas del fin ¿Tienes que sea peligros? Las palmitas Palma, 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 palma Palma, 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 palma Dice Y una bulla para Alejandra, una bulla Maldirar tus lindos ojos, maldirar tus lindas formas Todos dicen ¡Alejandra! Ella se sabe ¡Ay, Alejandra! Ella se sabe el que no te interesa, mirarte en las besas ¡Todos dicen! ¡Alejandra! ¡Eso! Alejandra, Alejandra, Alejandra Ese nombre que yo llevo Bueno Alejandra, te vas a aprender los siguientes pasos Porque vas a bailar el juego Vamos a quitarle aquí a la enfrente Vamos Alejandra Mucha atención a los siguientes pasos Las palmas Cha, 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 cha Un, dos, tres ¡Vaya así! ¡Primera clase! ¡Ey! ¡Ya! Un, dos, tres ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Primera clase! Que lo baila al perro ¡Que lo baila al abajo! Que lo baila al bopo ¡Que lo baila el bopo ¡Que lo baila al abajo! ¡Oaaay Un aplauso para Alejandra ¿Vienes a bailar con nosotros? Pero no vas a bailar su, bravo Para que te sientas vas a acompañar a Tatiana Te vas a acompañar Tatiana, 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 Tatiana Tatiana, Tatiana, te esperamos Tatiana Tatiana, 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 Tatiana Vamos a ver Aquí las dos Se arrasan aquí al pie del maniachi Eso, mirando a la cámara La vamos a acompañar con las banditas Cha, 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 cha La vamos a zapatear Zapateando, reno Palma, 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 palma Un, dos, seis ¡Alechi, primera de seis! ¡Va! No, no lo hicieron otra vez Otra vez Zapateo, aquí cada uno en las banditas Cha, 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 cha Un, dos, seis ¡Alechi, primera de seis! ¡Va! 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 ¡Alechi, izquierda, derecha, izquierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Y los que quieren a Alejandra, una bulla! ¡Paso dos! ¡Un, dos, tres! ¡Alechi, primera de seis! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un aplauso para ellos! Y en mis días y mis noches y me duermo y me despierto y mis sueños se contemplan y te digo y decimos todos ¡Ay! Un aplauso para Alejandra ¡Sí, señor! Comparte el mariachi para que no olvides esta serenata Un aplauso para ella, bien fuerte No nos podemos despedir sin la ñaguita, Alejandra, ¿qué canción te gustaría escuchar? Tenemos Mátalas, Ok, Dulce Pecado, Si Se Fue, Se Fue, El Adiós de Francia Mujeres Divinas, Ándale, me gustas mucho Maviquina Malagueña, Salerosa Ok Matemos las ganas Sobreviviré Malagueña Salerosa Salerosa Que bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Malagueña, Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, Salerosa Malagueña, Salerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa ¿Querés líita? Y decirte, niña hermosa Como el calor de una rusa Si por pobre me desprecias Yo tengo un sedor azul Yo tengo un sedor azul Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Yo ofrezco mi corazón Yo ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar malagueña salerosa Y decir de línea hermosa Que eres linda Que eres linda Que eres linda y hechicera Como el calor de una rusa Como el calor de una rusa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!